...se encuentra en la... ...dilusión... ...sobre la participación, pueden acertarse al área de... ...con este último número ellos se van a despedir con esta participación que nos han brindado en este lapso en el que estamos esperando su voto económico en las urnas que están al frente del escenario para poder elegir a la reina de las fiestas patrias de Santa María Oshimilio y ahí es las porras para su candidata, que se oigan ¡Gostando, venido y mucho! ¡Gostando, venido y mucho! ¡A vosotros perderemos sus hijos! ¡Gostando, venido y mucho! 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 ¡Gracias! 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 Y viene esta es una maestra del estudio profesional de danza de edad, de todos los ritmos que se desmaneja. Y esta está haciendo su última participación e intervención, junto a este cómputo 2014. Un aplauso para ellos. Y bien, esa fue la participación del estudio profesional de danza DEPA. Y esta es la segunda llamada.